La comunidad y los líderes cívicos del barrio Los Nogales manifestaron sin conformidad con el vertimiento de agua de la estación de la empresa Veolia al canal El Purgatorio en ese sector del sur de la capital del departamento de Córdoba. De acuerdo con los habitantes del sector, los hedores son insoportables y podrían generar afectaciones en la salud de las personas. La problemática que tenemos en el barrio Los Nogales nuevamente y que hemos denunciado por estos medios hace muchos años es que la empresa Veolia, esa misma que tiene el servicio de alcantarillado en la ciudad de Montería, vierte toda el agua que queda del residuo de la estación Valparaíso al canal El Purgatorio. Bueno, es una situación muy fea porque desde la mañana los malos olores que emana la empresa se sienten a mediodía y cuando calienta el sol obviamente es más fuerte el olor. El líder comunitario pidió que las autoridades competentes revisen y vigilen el vertimiento de estas aguas, lo cual se hace necesario para garantizar las condiciones sanitarias de los residentes del barrio Los Nogales de Montería. Además reiteran el mal estado de las calles del sector, las cuales son utilizadas incluso por vehículos pesados, empeorando la condición de las mismas.